¿Cuál es la diferencia entre el catarro y la alergia? La diferencia, por ejemplo, entre el catarro y la alergia es que el catarro suele producir tos, estornudos, rinorrea, lagrimeo, fundamentalmente, y alguna vez tiene febrícula más que fiebre. La alergia evidentemente no produce fiebre y está relacionada con una situación temporal, en la cual hay determinado tipo de pólenes o determinado de alérgenos en el ambiente. Generalmente las personas alérgicas conocen perfectísimamente bien cuál es la situación y rápidamente le ponen remedio. En cuanto a las diferencias entre gripe y COVID, realmente son prácticamente inexistentes. Ambas van a producir una enfermedad relativamente grave, con quebrantamiento general, que llamamos los médicos, dolor muscular en el caso de la gripe, sensación de fatiga importante en el caso de COVID-19. Ambas van a producir tos seca, fiebre alta, y la única diferencia sí es que en la COVID-19 hay anosmia, que es la falta de olfato, y se suele acompañar de ageusia, que es la falta de gusto. Cosa que en la gripe no ocurre con frecuencia. Sin embargo, parece que en el COVID-19 sí está ocurriendo con frecuencia, incluso puede ser el único signo o síntoma, mejor dicho, de que se está padeciendo la enfermedad. La gripe evoluciona por sí misma, en 4-4 días nos vamos encontrando mejor, viene a durar una semana, mientras que en el caso de COVID-19 es al revés. Al principio no tenemos ninguna mala sensación y poco a poco esto va aumentando de intensidad, y al quinto, sexto, entre el sexto y el décimo día, es cuando se pueden presentar esas complicaciones de neumonía intersticial con esa sensación de ahogo, falta de aire o disnea, que evidentemente nos está indicando que hay una alteración pulmonar que debe ser tratada de manera lo más rápidamente posible. Por lo demás, las diferencias inicialmente no son, no existen prácticamente entre una enfermedad y la otra. Gracias por ver el video.